Bueno, le va a pegar Pintado, siete, casi ocho minutos, mete un buen centro, en la zona de caliente, donde hierve la cocoa a Nicolás, ahí va a venir el envío desde la derecha, le va a pegar Pintado, se nace en el partido, pita el árbitro, pasa Pintado, va el colombiano, se entra el segundo palo, cabezazo al medio, la saca del fondo el equipo artiguense, largo el envío, largo, lo va recuperando Viera, la mitad de la cancha, la baja notablemente al riverense, va saliendo Viera con Gorboroso, se va parando, volcándose por la tribuna enorme, metió pelota cruzada para Douglas, la para el brasileño y ganchó, le va a pegar de zurda, la tiene el brasileño, la media luna, la delantera, va perdiendo, que bien que la bajó el brasileño, la verdad, la bajó notable, después la perdió, recupera otra vez Artigas, sacando por el costado izquierdo, se cruza Palacio, mirá el colombiano pintado, la tiene, mirá el colombiano, ahí viene para el colombiano, al área va Douglas, para afuera Pintado, viene para Pintado, no hace un grito de gol, va Pintado, al área, tocó hacia atrás, sacó el fondo Artigas, sacó el fondo del equipo artiguense, recupera otra vez Coito, juega con otra, la presión Taguermó, casi nueve minutos, la pelota viene para Sosa, Sosa para Viera, Viera para Sosa, pasó en el área, metió hacia el medio, la busca por el medio el colombiano, sacó el fondo del equipo artiguense, recupera Piri, aquí se viene Taguermó, más afaneso, da la sensación que nace un grito de gol, viene el centro, gol, 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 le tocó el gol colombiano de cabeza, el colombiano González, apareció de cabeza, daba la sensación que podía venir, daba la sensación que podía estar, era más afaneso, jugaba otra cosa, tenía otra presión, tenía otro artigo el equipo, vinibaba de otra manera en la cancha, la pelota hacia la derecha, gran pero gran centro de Luciano Piri, metió el centro con Roca, bailaban con efecto, y fue el colombiano, el más chiquitito para anticipar, para ganar, en el área, en la zona caliente, donde hierve la cocota, un golpe de cabeza, abajo, ponte el parejero, a los nueve minutos del segundo tiempo, pasa a ganar Taguarembó en el estadio Gallerola, en una noche donde tiene la obligación de ganar, Taguarembó uno, artiga será para el cielo colombiano, Nicola González. Este es el Taguarembó que queremos, un Taguarembó que vaya al frente, un Taguarembó que tenga un juego más vertical, que tenga esa hambre, ese hambre de ganar, de sacar el resultado, de ir adelante, era obligatorio para Taguarembó ganar hoy, Taguarembó lo está haciendo en una buena jugada, el centro del tamborense Piri que encuentra la cabeza del colombiano González, este es el Taguarembó que queremos. Fútbol, con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo, Trunó, Trunó, su reglador. Está sacando la pelota, Barbudeles pega para delante, Taguarembó defiende la victoria, arriba para sacar a Coito, recupera a través del equipo de Artiga, la roba Benítez para Gordoroso, viene a la derecha Villalba, la pelota viene para Villalba, nace un grito de bola y Kiriquida Rodales, por el medio Benítez va Villalba para arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Taguarembó, di, 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 Villalba, Villalba señores, un golazo, un golazo señores, en la noche de Goyerola, para cerrar la noche, para bajarle la cortina, el partido a los 48 minutos, la pelota vino hacia la derecha para Villalba, estaba para el Iquidarro, estaba para el segundo, tenía tiempo y espacio y cuando le salió el arquero al borde del área mayor Villalba de afuera del área a unos 7, 8 metros se la tiró por arriba, se la picó la pelota dio arriba en el vertical derecho y se metió en el arco del polideportivo para liquidar el partido va a ganar Tacuarambón el Goyenola, Tacuarambón Artigasero un golazo de Lucas Villalba para ponerse de pie, realmente aquí era el Goyenola, la definición del jugador del conjunto, Rojo y Blanco que recibe la pelota solo ve al arquero adelantado y una vaselina, como dicen los españoles para colocarla al segundo palo para hacer delirar al público Rojo y Blanco, Tacuarambón asegura la victoria, Tacuarambón Artigasero fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo truno su relator